Nicole es una hermosa niña de 7 años de edad, quien se convirtió en víctima de los desaprensivos que transitan calibrando sus motocicletas en cualquier calle del país. Mi niña salió al colmado, ella salió con la más grande, la más grande tenía 8 años cuando eso, ellas fueron al colmado a comprar paleta, pan, en eso pasaba un motorista calibrando el motor con el motor levantado, cuando el motor pasó le quitó la niña de la mano a mi hija más grandecita y la dejó por muerta tirada en la calle, bañada en sangre. Su padre cuenta que fue un momento muy difícil para la familia y que las consecuencias de ese horrible accidente provocó que la niña perdiera un ojo. Mi niña tuvo dos meses y pico internos en el Robo de Ricabral, aquí en Santo Domingo, y estuvo 16 días en cuidados intensivos, donde apenas le latía el corazón, o sea que mi niña sufrió mucho. No, la niña perdió el ojo y también tuvo problemas en la mandíbula, que el motor le debió, cuando yo tocó el timón le debió la mandíbula, pero los médicos le encajaron la mandíbula, pero el golpe mortal fue que mi hija perdió un ojo, perdió el ojito. La niña explica que su situación es un poco dificultosa, ya que se ha convertido en la burla de sus amiguitos y compañeros de estudios. Cuando yo muero, me siento, eso me huele el ojito y me echan una gota cuando se me infecta y me dicen un sacado y murió. Ante esta situación y para evitar que la condición de la menor empeore, los médicos recomendaron colocar una prótesis ocular en su ojo izquierdo, cuyo valor fue cotizado en unos 35 mil pesos. Yo le suplico con toda mi alma y con todo mi corazón que ayuden a mi bebé, que ayuden a mi hija, ya que mi hija necesita esa prótesis, tanto para que no sea obstáculo de burla, tanto en el barrio como en la escuela, también para que mi hija no se difigure. Y es que Johnny Méndez es un humilde ciudadano, padre de siete hijos, todos oriundos de la comunidad conocida como el Peñón de Barahona, y quien se ha propuesto recorrer el país vendiendo lapiceros como una forma de poder reunir los recursos para su niña. Yo me pongo a vender lapiceros por las calles, cada vez que vengo de Barahona, me pongo a vender este tipo de lapiceros de 10 pesos, para yo poder ayudar a mi hija para recolectar o ajuntar los 35 mil pesos que mi hija necesita. También vendiendo estos lapiceros, yo le compro los medicamentos a mi niña, que son bien caros, son dos tipos de gotas que ella usa, que es la que le evita la infección. La inocencia de Nicole versus la impotencia de su padre, nos lleva a pensar en las desigualdades que la vida nos depara, y aunque para Johnny es una tarea difícil lograr reunir esa cantidad de dinero, apeló a la sensibilidad del pueblo dominicano para ver el sueño de su hija hecho realidad. Porque le pido a Dios primero que mejor me mate, antes de hacer algo mal hecho, pero por favor, yo quiero por favor que alguien me ayude con mi hija, porque no quisiera nunca en la vida hacer nada mal hecho, que por favor alguien me ayude con mi bebé, son 35 mil pesos que mi hija necesita solamente. En una historia especial para Telenoticias, Odalis Vega. Telenoticias, Odalis Vega. Odalis Vega. Odalis Vega.